Muy buenos días, soy el Teniente Tipán Edwin Steven, encargado de la Unidad de LUNCIS, la que es la Unidad Nacional contra la Integridad Sexual y Reproductiva. En la manera de nos encargamos de todo lo que es abusos sexuales, todo lo que es acoso, dentro de la subzona del Guayas que conforma los 22 cantones. Desde el trabajo que estamos realizando desde la fecha, desde el mes de enero hasta la presente fecha, hemos realizado capacitaciones a diferentes unidades educativas, de igual manera hemos mantenido una reunión con la nueva unidad contra la mujer, donde las personas, bueno las mujeres en este caso que sufran un tipo de abuso, pueden ir a denunciar y de igual manera la Unidad de LUNCIS se encarga y estamos coordinados con Fiscalía para poder atender este tipo de casos. Nosotros nos compente dentro de la subzona del Guayas los 22 cantones. Nosotros, bueno, el Cantón Milagro posee el mayor índice con este tema de delitos y a su vez de igual manera como tienen conocimiento estamos capacitándolos para prevenir cualquier tipo de situación o abuso que estén sufriendo niñas, mujeres o adolescentes. Yo diría que un 50% de los, dentro de los 22 cantones que conforman el subzona del Guayas. ¿La ciudadanía denuncia tal vez este derecho o se mantiene a veces en la intimidad? Realmente hay un número el cual podría decir que no denuncia por temor o a veces por desconocimiento, por eso les invitamos a todos los ciudadanos del Cantón Milagro, nosotros estamos en la García Moreno al frente del cementerio, tenemos ahí una unidad donde pueden acercarse, de igual manera nosotros no receptamos denuncias, pero podemos guiar a los ciudadanos para que ellos puedan ir a Fiscalía y seguir con el procedimiento correspondiente. Más que todo le damos una guía, porque hay gente que desconoce de la unidad también y cuál sería el procedimiento a seguir. Entonces ellos vienen acá a la unidad, nosotros les guiamos el paso a paso desde la denuncia para que ahí se pueda abrir una investigación y tomar el caso correspondiente. Podría hacerle por temor, otra cosa por medios de recursos, porque a veces tienen que viajar, vienen de cantones, del empalme, de playas, entonces también podría ser un recurso económico también de situación y el desconocimiento también y el miedo, puede tener algún tipo de represalia. La víctima, de igual manera familiares o personas que tengan conocimiento donde se esté dando un tipo de abuso a alguna persona. En este caso sería entre niños y adolescentes lo más común que hay en este tipo de situaciones. Y nosotros damos capacitaciones, dos capacitaciones mensuales, es nuestro, por decirlo así, nuestra unidad, que damos capacitaciones cada mes para que tengan conocimiento los estudiantes y los profesores en caso de que ellos tengan conocimiento cuando un niño o adolescente sufre este tipo de delitos. Todo trámite es totalmente gratuito, de igual manera pueden acercarse aquí los ciudadanos de Cantón Milagro para que se hagan guiados en caso de que sufran algún tipo de delitos.